Música Venimos para apoyar esta democracia y a festejar. A Cristina, al modelo y a embudirnos un poco del kirchnerismo y de la gente para poder soportar todas las mentiras y toda la maldad que largan por todos los medios monopólicos. La gente viene a sociabilizar, viene a compartir. No venimos ni por el choripán, venimos porque queremos el país que tenemos y lo defendemos porque teníamos ganas de salir a la calle. La violencia es que a nosotros nos suele el amor y a ellos nos suele el odio. Es evidente, es evidente, mirás las caras de toda la gente. Gente re pacífica, es una gran diferencia. Tienen defectos todos, pero yo prefiero esta gente que la que tiene odio y se le cae hielo en la boca. Haber llegado a esto después de 10 años, en corto tiempo, a esta realidad del país, no me alcanzan los ojos para ver todo y especialmente los chicos jóvenes, ahí tenemos asegurado otros 10 años más. Y se está viviendo algo lindo, algo bueno lo que acontece el 25 de mayo. Y acompañándole sobre todo a nuestra presidenta. Estamos en democracia a venir a festejar, esto también, estos 10 años de triunfo o de lucha, todo junto. En casa con mi pareja y los chicos sentimos que Cristina nos necesita más que nunca. Soy de octubre del 45, el año que nací. Así que eso me convoca con mis genes, con mis padres, con mi familia, con todos. Fui y me quemé siempre, el 26 de julio, cuando llevábamos por Evita las velas. Soy del pueblo. Como cada vez que hay una fiesta popular, con esta década ganada, con todos los que se fueron. Éramos de la JP, ahora somos los gobatos de la JP. Éramos de la JP, ahora somos los gobatos de la JP.